Un saldo de cuatro personas lesionadas de 52, 51, 40 y 27 años. Dos masculinos y dos de ellos se encuentran en suma gravedad es el resultado del desplome de un helicóptero en el municipio de Tachaluta. Los hechos ocurrieron durante la tarde del martes a la altura del kilómetro 36 de la autopista Guadalajara-Colima. Esto después de que la aeronave realizaba sobrevuelo de prácticas en la zona luego de haber despegado del centro logístico de Acatlán de Juárez. Los primeros en llegar al sitio fueron elementos de la Guardia Nacional quienes se encontraban cerca de la zona y presenciaron el momento en que la aeronave comenzó a girar para posteriormente caer a tierra. Los cuatro tripulantes fueron trasladados a dos hospitales en el municipio de Sayula para su atención médica inicial.